A nivel nacional, ella es la maestra Elida Aguilar, quien estuvo con los niños. Ella fue fundamental en que los niños fueran educados. Profe, ¿cómo fue su relación con los niños? ¿Cómo los recuerda a usted? Muy buenos días tengan todos. Se les saluda desde nuestra comunidad, el Porvenir Oloas. Nuestros alumnos estaban cursando el cuarto grado, Erling de 8 años y Alan de 11 años. Nuestra relación como alumnos y docentes en las horas de clases eran muy profesionales. Mi deber como maestra es enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. En las horas de recreo eran juegos de fútbol, eran diferentes juegos que realizamos siempre con los alumnos. Por la mañana se recibía tanto a Erling como a Alan y a los demás alumnos con un abrazo y con un buenos días, hijo, un buenos días, amor. Por la tarde lo mismo se despedían con un abrazo, siempre mostrándoles ese afecto y ese amor y ese cariño que siempre los maestros nos caracterizamos por darle a nuestros hijos. Porque los maestros, más que ser conocedores de conocimientos científicos, somos madres, somos padres, somos enfermeros, doctores, psicólogos y siempre estamos para darle una palabra de aliento y de amor a todos nuestros alumnos. Cuando usted hablaba con ellos, profe, ¿qué le decían los niños que querían ser cuando fueran grandes? A ellos lo que les encantaba era la mecánica, los medios de transporte, les encantaban los carros, las motos y ellos incluso jugaban y construían con su hermano Eduardo carros de madera y siempre ese era el juego de ellos. Les encantaba el fútbol y ellos soñaban con ser mecánicos. ¿Usted recuerda el último abrazo que le logró dar a uno de ellos? Así es, el miércoles estuvimos hasta la jornada de las dos de la tarde, donde Alan se despidió muchas veces de mí y no se quería ir del centro educativo. Erling lo mismo hasta que siempre lo hacíamos con un abrazo, ellos se fueron. Pero ese día yo lo sentí, fue el día que salimos más tarde de la escuela, pero el día que yo lo sentí más corto. Ese fue el último día que estuvimos con ellos conversando, estuvimos leyendo. Alan estaba muy feliz porque ya me leía, me escribía dictados y iba muy bien en su educación. De Erling podemos decir que era un niño siempre muy reservado, muy callado y a él siempre le encantaban los abrazos míos. Ese día Erling me dio un fuerte abrazo y Alan se despidió en varias ocasiones. Ellos no se querían ir del centro educativo. Esa fue la última vez que los vimos, tuvimos las clases de matemáticas, de español y luego estuvimos con los preparativos de las fiestas patrias. Era como que si ellos ya sabían que no iban a regresar. Así es, ellos sentían o presentían. No sé qué es lo que sentían en ese momento. Yo pensando y reflexionando, ellos ese día andaban bien diferentes, andaban bien alegres, bien emocionados. Porque incluso estuvimos planeando, como les digo, lo que íbamos a hacer para el Día del Niño y ellos querían diferentes tipos de comida y ellos estaban emocionados. Ese día incluso recuerdo que el martes a Alan le tocó dirigir el devocional que hacemos siempre todas las mañanas. Un momento que uno no tiene palabras de cómo poder expresar el dolor y los recuerdos de estos pequeños, como también de su hermano mayor y su padre que perdió la vida en esta masacre. Mi contacto a esta hora, compañeros, retorno a los estudios principales de HCH Televisión Digital.